Música Con el alma y el corazón te canto yo Con el alma y el corazón te canto yo Quiero que escuchen esta alegre inspiración Pues te diré con amor que seas feliz feliz En este día te deseamos ventura Y tener siempre la rica de estar siempre junto a ti Música Con el alma y el corazón te canto yo Con el alma y el corazón te canto yo Quiero que escuchen esta alegre inspiración Pues te diré con amor que seas feliz feliz En este día te deseamos ventura Y tener siempre la rica de estar siempre junto a ti Música Quiero que escuchen esta alegre inspiración Pues te diré con amor que seas feliz muy feliz Juntito a ti 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 Juntito a ti